¡Otra! 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 Hoy que el destino que trajo esta tierra, el pacífico es algo sin igual, es necesario la banda del record. ¡Otra! ¡Dale un corrido a más atrás! ¡Otra! 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 A ver si llega mi canto a la montaña. ¡Que está en el caro se escuche mi canción! ¡Ay, qué bonito! ¡Naceo del signopenaio! ¡Ay, que bonita! ¡San pierda un catedral! ¡Ay, esto pobre! se siente millonario aquí la vida se pasa sin llorar yo soy dueño nacido aquí muy lejos y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos sus seres un orgullo el gran orgullo les pierde la clave ¡Vaya! ¡Vaya! Esa mujer lo tiene por ver y las rosas las puede comparar con que la rosa la tiene en nuestra red lo tienen ellas y tienen alma y si su hijo usted podría decir que son amigos los inmobles en verdad y si te olviden sus críticas a las que el mundo es todo lo que hay en la sala ¡Ay, qué bonito! Maseo del centenario ¡Ay, qué bonita! ¡Aquí en chunga te va! ¡Ay, qué bonita! ¡Me pierde en mi labio! ¡Ay, qué bonito! Se pasa sin llorar yo soy dueño nacido aquí muy lejos y si te olviden y si te olviden cantar ¡Ay, qué bonito! Usted es un orgullo el gran orgullo que se le va a cantar ¡Ay, qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Aquí en chunga te va a cantar ¡Sí, señor! Con esta canción se les pide el mariachi ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!